Es algo que puede cambiar la vida y esperamos que desde la primera vez que lo vean lo entiendan a la perfección, aunque sabemos que no es tan fácil, ¿verdad? Y tomen nota de cualquier duda que ustedes tengan para que después lo vean con la persona que les invitó. Esto es algo sumamente importante porque si son como yo, la primera vez no me quedó muy claro, solo entendí que iba a utilizar este aparatito. No sé quién lo tenga por ahí, seguramente ahora mismo lo están usando, ¿verdad? Imagínate ganar dinero cada vez que alguien usa este aparatito. Lo último que dejamos en la noche y lo primero que tomamos en las mañanas, en cuanto nos despertamos antes de dar los buenos días, ya estamos conectados al teléfono, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado. Bueno, para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Pilar Gallardo. Bueno, tengo 39 años, soy felizmente casada. Entre mi esposo y yo tenemos cuatro hijos, cuatro perrijos también. Nuestra familia es algo grande. Y bueno, debido a eso también es que comenzamos este negocio, pues en algunas ocasiones, trabajando desde muy jóvenes ambos, nos encontramos en una situación donde por la jerarquía que teníamos, teníamos buenos ingresos, pero también así como teníamos ingresos altos, la demanda de tiempo era mucha, entonces no teníamos suficiente tiempo para pasar con nuestra familia. Inclusive el día domingo, muchas veces no podíamos compartir ni la mesa con nuestras hijas. Y bueno, buscando otras opciones, resulta que pudimos comenzar a trabajar en gobierno del estado. Nos dio mucho gusto, dijimos, guau, ahora sí vamos a tener tiempo y vacaciones y demás. Y pues sí, efectivamente, ahora teníamos tiempo. El problema es que ahora los salarios eran chiquitos y ya no eran suficientes para todos los gastos. Ni hablar de pensar en vacaciones, ¿verdad? Así que nos encontramos en una situación donde seguramente muchos de ustedes pueden sentirse identificados, ¿no? Cuando tienes tiempo no tienes dinero, cuando tienes dinero no tienes tiempo. Y bueno, así vives en un continuo, de hecho Robert Kiyosaki lo llama en su libro La Carrera de la Rata, donde solo estamos tratando de sobrevivir. Y creo que nosotros llegamos a ese momento donde nos dimos cuenta de que ya, o sea, estábamos año tras año haciendo lo mismo, quisimos hacer las cosas diferentes, pensamos en iniciar nuestro propio negocio, pero ya cuando hicimos proyecciones y demás, nos dimos cuenta de que pues no teníamos el suficiente capital para iniciar un negocio propio. Entonces fue complicado y sí nos desanimamos, pero bueno, nos presentaron este negocio del que tú vas a escuchar hoy y que estoy segura que te va a cambiar la vida. La primera, te comenté hace rato, pero sí entendí una cosa que a mí me dio todo el sentido, que es el que voy a ganar dinero cada vez que alguien pague su teléfono celular. Imagínate, bueno, es algo increíble que nosotros podamos abrir una fuente de ingresos de esta manera. Te platico de la empresa. ACN, por sus siglas en inglés, American Communication Network, por hacer algo que ya haces todo el tiempo, por recomendar algo que ya traemos en el ADN, que de chícula ya estamos recomendando, inclusive un platillo o algo así, no sé. Entonces, algo que tú ya tienes en la sangre, que no tienes necesidad de aprender de nuevo, que no tienes que vender, que no tienes que crear necesidad a nadie, porque ya todos usamos el teléfono celular, así, de esa manera, es como vas a ganar en ACN. ACN es una empresa que ha sido reconocida por muchas instituciones, entre ellas déjame comentarte de la revista IN500, que la reconoció como la empresa número uno en venta directa. Imagínate la calidad de la empresa de la que te estoy hablando. Además, en el 2018 fue reconocida como uno de los titanes privados, de las empresas titanes. Imagínate, ¿qué te suena a ti cuando escuchas la palabra titán? Invencible, o sea, yo creo que se me vienen muchas palabras a la mente, algo majestuoso, algo empoderado. Bueno, pues esta empresa fue reconocida en el 2018 con ese título. Imagínate qué padrísimo estar en una empresa de ese nivel. Y la misión de ACN a mí me parece algo maravilloso, porque es una empresa que busca el bienestar de las personas que trabajamos o que formamos parte más bien de la empresa. Empodera a personas como tú y como yo para ofrecernos esa oportunidad de generar ingresos como lo hacen las grandes compañías. Así como todas esas empresas a las que tú vas y les pagas cada mes, bueno, de esa misma manera tú vas a estar ganando con nosotros en ACN. Y déjame platicarte que ACN tiene toda una trayectoria de éxito. Es la empresa número uno en el mundo en servicios esenciales y telecomunicaciones. De hecho, tiene presencia en 27 países. Es una empresa que arrancó desde el 93. Está por cumplir 28 años. Es una empresa que no acaba de nacer ayer y que de hecho en los últimos cinco años ha facturado más de 4 billones de dólares. Imagínate, más de 4 mil millones de dólares facturados en cinco años. Es un mundo, un mundo de gente gracias a todos esos millones y millones de clientes que tenemos en los 27 países donde actualmente tenemos presencia. Pero déjame decirte que esto sigue creciendo porque la empresa en América Latina tiene abiertos tres países que son México, Colombia y Perú. Entonces, todavía nos falta toda la expansión a Latinoamérica. Entonces, esos millones de clientes de los que te hablo se van a ver multiplicados exponencialmente. Aquí puedes ver nuestra oficina general o nuestro cuartel general que está ubicado en Charlotte, en Carolina del Norte. Es un corporativo increíble que no es el único. De hecho, nosotros tenemos otros corporativos que están ubicados en las principales ciudades del mundo. Todo esto estratégicamente para poder brindar servicio a todos nuestros clientes y a todas las personas que somos parte de la empresa. Son alrededor de 10 corporativos que de hecho puedes encontrar en Colombia, en Ámsterdam, Países Bajos, en Polonia. Inclusive aquí en Ciudad de México tenemos nuestro propio corporativo. No sé desde qué país nos estés viendo porque normalmente tenemos gente conectada de Perú, de Colombia, de México, inclusive de España, de Estados Unidos. Bueno, pues seguramente en la ciudad donde tú nos estás viendo tenemos uno de estos corporativos que están para tu servicio. Nuestro modelo de negocio es algo completamente fuera de lo tradicional. Nosotros no somos una empresa común que gasta millones y millones de dólares en publicidad tradicional. A nosotros no nos vas a ver ni en televisión, ni nos vas a escuchar en radio. Tampoco te van a estar llamando todos los días y a todas horas o recibiendo correos. Tampoco se le pagan millones de dólares a una persona para que sea la imagen de la empresa. Como tú ya conoces a muchas empresas que tienen su artista que es la imagen de la empresa. No, todo ese dinero se ahorra para ir a la mejor fuerza de ventas del planeta que eres tú y que soy yo. Porque a este sistema de ventas se le llama marketing de relaciones o marketing de persona a persona, que por los expertos está reconocido como el mejor sistema de ventas. Imagínate que somos quienes promovemos estos servicios, quienes damos a conocer a la empresa. Entonces, tenemos una cercanía mucho más profesional y también más calurosa con nuestros clientes. Los servicios esenciales de los que te he estado hablando que podemos ofrecer en ACN. Actualmente en Latinoamérica tenemos telefonía móvil en Perú, en Colombia y en México a través de nuestra marca propia y punta de lanza Flash Mobile. Es increíble que nosotros tengamos una marca propia y que de hecho tiene una calidad extraordinaria. En televisión satelital en Colombia el servicio es prestado a través de nuestro socio Direct TV. De hecho, también en Colombia el internet de alta velocidad es a través de Direct TV. Una empresa que seguramente tú conoces y que no necesita presentación. El servicio de seguridad es a través de nuestro socio Retemex. es una empresa que es hija de Altana Redes. Si tú no has escuchado de Altana Redes, te invito a que lo investigues. La verdad es que yo quedé sorprendida al enterarme quién es prácticamente el papá de esta empresa, ¿verdad? En otros países tenemos servicios como teléfono para el hogar, electricidad y gas y procesamiento de pagos a través de nuestras terminales puntos de venta. De hecho, actualmente en Estados Unidos tenemos toda esta gama de servicios que tú puedes ver ahora mismo en la pantalla. Celular, internet, paquetes de televisión, telefonía, televisión satelital, energía eléctrica y de gas, seguridad de automatización, procesamiento de pagos a través de nuestras terminales puntos de venta y protección de identidad. Yo te pregunto hasta aquí, ¿qué servicio crees que falta en esta lámina? La verdad, ninguno. O sea, estamos hablando hasta de seguros. Esto te da a conocer toda esa gama de productos que tú vas a poder proporcionar esos servicios a tus clientes, a tu familia, a tus amigos, porque te aseguro que más de uno tiene teléfono celular en casa. Más de uno tiene internet en casa. Cada mismo cliente puedes tener varios servicios que tú estés prestando en un hogar. Eso a mí me pareció maravilloso. ¿Y cómo hacemos esto? Gracias a nuestros aliados estratégicos, que de hecho tú puedes ver ahora mismo en la pantalla. Estoy segura de que reconoces más de cinco marcas de las que están en la pantalla. De hecho, son alrededor de 70 socios los que están trabajando con nosotros. Son empresas reconocidas a nivel mundial. Son empresas de prestigio, que son las número uno o número dos en los servicios que prestan. Por mencionarte algunos, te voy a decir esta Movistar, DirecTV, AT&T, BISH. Bueno, esos son solo algunos y estoy segura de que conoces más de una de estas marcas. La verdad es que yo cuando vi esto me di cuenta de que estamos en una gran empresa que bueno, para que estas empresas que ya son tan reconocidas confíen en nosotros para que nosotros estemos promoviendo sus servicios, debe ser algo que ellos ya saben, que ya analizaron, que somos una buena fuerza de ventas, la mejor del planeta, un sistema que está comprobado. Y bueno, nosotros tenemos algo que ninguna otra empresa te va a ofrecer. Imagínate que tú puedes tener tu servicio de telefonía gratis. Y me pareció a mí, o sea, algo difícil de creer. Y bueno, ya cuando me explicaron, vi que no, o sea, no es tan difícil de creer. ¿Cómo funciona? A través del programa Refiere Amigos. B45 se llama en México, donde tú vas e invitas a cinco amigos para que también vengan a nuestra empresa, que cambien su servicio a nuestra empresa. Y de esa manera, a ti ya te llega el promedio del saldo que ellos facturan como saldo libre para ti. Imagínate, tenemos socios que tienen años y años con telefonía celular gratis. ¿Tú cuánto gastas en telefonía? Imagínate ahorrar ese dinero que tú gastas en telefonía y que tu familia gasta en telefonía móvil. Ya con eso, ¿no? O sea, increíble. Bueno, aparte déjame platicarte algo que si a ti te gusta ayudar, como a mí, como a mi esposo, este programa me pareció increíble. En los países donde está presente Flash, tenemos un convenio con los bancos de alimentos, donde por cada cliente que nosotros adquirimos, alimentamos a un niño, alimentamos a una persona en necesidad. Algo que a mí me pareció maravilloso, puesto que muchas veces en la calle damos unas monedas a alguien que las pide, pero no tenemos la certeza de que ese dinero se ha usado para bien. Muchas veces para alimentar vicios o lo que sea. Pero de esta manera tú puedes tener la certeza de que tú estás ayudando a una persona en necesidad. Yo creo que es la mejor forma de ayudar porque así tienes la certeza, la seguridad de que llega a quien más lo necesita. Eso es a través de nuestro banco de alimentos. Yo te puedo decir que en nuestro equipo tenemos alrededor de 40 niños que ya les estamos dando de comer. De mi equipo, yo soy una persona que tiene pues relativamente poco dentro de la empresa, alrededor de dos. Y bueno, el darle ya de comer a todos estos niños es algo padrísimo. Hay dos maneras de comenzar dentro de la empresa. Una es como cliente, donde tú conservas tu mismo número de telefonía móvil, apoyas a la persona que te invitó para que tú pruebes nuestro servicio. Y de esta manera tú puedes recargar en cualquiera de los puntos de recarga donde actualmente lo haces. Sin embargo, también nosotros contamos con una aplicación desde donde lo puedes hacer con toda tranquilidad. Y tenemos las mejores tarifas del mercado a partir de este mes de noviembre. Te invito a que las compares. La verdad es que está increíble la cantidad de megas que recibes. Y aparte los dos programas que ya te mencioné, el saldo gratis por referir a tus cinco amigos y el programa de alimentar a niños y familias en necesidad. Pero para mí la mejor manera de comenzar, la que a mí me enamoró, la que me tiene aquí esta noche para platicarte, es como gran líder o representante de marca. De esta forma tú puedes generar esos ingresos que tanto buscas y que bueno que nosotros estábamos buscando y anhelando abrir una nueva fuente de ingresos. Esta fue nuestra oportunidad. Imagínate estar ganando dinero cada vez que hay la luz, utilice el internet, utilice su telefonía móvil. Tu oportunidad, te invito a que escuches el cómo ganar dinero, cómo empiezas a recibir y a generar dinero dentro de nuestra empresa. Y para esto te voy a presentar a mi líder ejecutivo, que es Gerardo Vázquez, una persona que tiene todo el conocimiento, que la verdad es una persona súper exitosa dentro de la empresa, le ha ido muy bien, todos los resultados. Además de todo, le encanta ayudar. Cuando nosotros necesitamos apoyo, él siempre está para ayudarnos. Y además, por favor, presta atención, toma notas, porque esta oportunidad de negocio puede cambiar tu vida. ¿Gerardo Vázquez? Claro que sí. ¿Cómo estás, Pili? Feliz. Feliz. Estaba muy, muy, muy contento de escucharte. Eres parte de mi equipo. Y la verdad es que bendigo esto, porque completamente se confirma el sistema que tenemos en nuestro equipo, en nuestra compañía, que dice que es fácil, ¿verdad? Es duplicable. Y más yo diría que es mejorable, porque tú lo haces excelentemente bien. Es súper divertido, porque nos divertimos y altamente predecible. Te doy un súper, súper aplauso. En 17 minutos acabas de dar una excelente presentación, explicando quiénes somos. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, un aplauso. Pero Pili no lo dijo. Ese ejecutivo entrenador de equipo se ganó bueno de arranque rápido por llegar a la posición de TNT en 30 días. Y ya está duplicando su equipo para hacer que alguien más también empiece a ganar esos bonos, igual que lo está haciendo Pili. Incluso ya con miras para irnos a más países de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Pili. Felicidades. Y pues bueno, seguimos adelante. Yo estoy muy contento. Hoy es día 15. Todos los que estamos en ACN Flash en Latinoamérica, es día que nos llega saldo gratis, como te platicó Pili. Yo llevo, con este día, son 28 meses consecutivos que no he pagado telefonía celular. No nada más en una, en varias líneas. Y pues bueno, tenemos en la sala muchas personas que también están así. Gente que ya en Perú tiene su línea gratis. Esquiente en Colombia que tiene su línea gratis. Y avanzando y avanzando. Me presento muy rápido. Yo vivo en Zamora, Michoacán, México. Tengo 53 años de edad. Soy un hombre casado. Tenemos cinco, cinco hijos entre mi esposa y yo. Dos hermosos nietos. Y también nos amamos las mascotas. Tenemos cuatro perras aquí en casa. Y próximamente, ya voy a ser abuelo de la Greta, que ya vamos a cruzarla para tener más perritos. Seguir entrenando una hermosa camada de Border Collies. Totalmente entrenados y adestrados vamos a tener. Bueno, es parte de mi familia. Soy una persona completamente tradicional. Hasta antes de llegar a esta compañía, porque déjame decirte que me educaron a ir a la escuela. Me dijeron que tenía que tener un trabajo seguro, que eso era lo más seguro. Y que para eso yo tenía que estudiar, tener nuevas clasificaciones. Entonces, pues hice lo propio. Me fui a la escuela, carrera uno, prosgrado, maestría, diplomados, idioma un, idioma dos, etcétera. Mira, la verdad es que sí me fue bien dentro de lo que el mundo corporativo y las personas definen como bien. Sin embargo, después abrí los ojos y me di cuenta que era justamente como dijo Pilar en la perfecta definición de Robert Kiyosaki en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, que me encontraba como esas ratas de laboratorio, ¿verdad? Corre, 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 corre. Y sí, tenemos casas, sí, tenemos autos. Sin embargo, no era libre. Completamente tenía un gran, gran soborno por olvidar en mis sueños. Y uno de mis sueños era siempre estar presente con mi familia, mis hijas, que las amo. Entonces, ese día decidí renunciar. Tardaron seis meses, salí. Y desde entonces me dediqué al mundo de los negocios. Pero ahí también aprendí algo. No sé dónde te encuentres tú, pero casi todo mundo, que somos inquietos, que estamos buscando, que queremos libertad. Yo dije, pues el negocio, ¿verdad? Voy a ser mi propio jefe. Y efectivamente inicié el mundo de los negocios. En unos me fue padrísima, mente bien, gané mucho dinero. En otros pagué maestrías muy caras, ¿verdad? Altamente caras por aprender cómo no hacer cierto tipo de negocios. Así que también tengo la autoría moral para hablarte del mundo corporativo y del mundo de los negocios. Es que un día dije, no, ya basta de estar pagando rentas altas, nóminas, etcétera. Voy a ser consultor, no voy a vender mis servicios. Y también me fue bien, pero me di cuenta de que los clientes eran dueños de mí. Hasta que justamente escuché en el 2018, para ser exactos, fue el 11 de julio de 2018. Nunca se me va a olvidar, lo tengo totalmente presente. Llevo contados los días donde escuché por primera vez esta oportunidad que te acabé de platicar, Pili. Tuvo todo el sentido para mí, aunque soy muy honesto, no entendí todo el concepto del modelo de negocio. Sí entendí que tenía las posibilidades de generar ingresos cada vez que alguien usara y pagara sus servicios. No nada más telefonía, que iban a venir más servicios, ¿verdad? Cuando yo arranqué solamente había telefonía celular, solamente estábamos en México. Hoy estamos ya en tres países de Latinoamérica, México, Colombia y Perú. No nada más tenemos un servicio. En México tenemos tres servicios, telefonía, internet y alarmas. ¿Y qué crees? Nos acaban de anunciar justamente que a partir del primer trimestre de 2021, arranca nuestro cuarto servicio, que es un doble play y triple play, con un gran jugador del mercado mexicano, que es Total Play. Es que fíjate todo lo que ha avanzado, creciendo un gran equipo y con muchas personas, y si esto ha hecho en tan poco tiempo, claramente son meses, son 27 meses, que si tú te puedes saber cuántos meses trabajó en tu vida y todavía no lo logras, pues aquí en 27 meses estamos llegando a una posición muy interesante en la compañía, que justamente te voy a hablar de eso. Así es que déjame explicarte ahora, muy rápido, voy a tratar de hacerlo en nueve minutos, máximo diez, esta segunda parte, para que pongas mucha atención. Esa es la parte fina de lo que acabas de escuchar, es qué beneficios tienes, si tú decides convertirte, y sumarte al equipo de liderazgo, al equipo pionero de expansión, para quedarnos y dominar todo el mercado mexicano, el mercado latinoamericano. A eso estás sentado hoy en esta sala. No es para que hagas un negocito, esto es para que te sumes al equipo líder del mundo de ACN Fly Servicios, el equipo Uni Team, tú ves un logotipo que dice, aquí lo ves a mi espalda, Uni, ¿verdad? United Network International. Bueno, si tú decías convertirte en un brand líder, que es un líder de marca, la compañía, ¿qué vas a recibir para desarrollar tu distribución global? Primero, un negocio en línea en 27 países al día de hoy, más todos los que se sumen en el futuro, hosteado, operado, administrado, y actualizado por ACN. Espectacular. Si tú eres como yo, que yo no sabía nada de eso, pues felicidades, porque ACN lo hace por ti. 365 días, tu negocio en línea funcionando. Literalmente yo le llamo el Amazon 3.0. Dos, tienes un robusto y poderoso sistema de atención a clientes, que tú estás dormido, y en alguna parte del mundo están atendiendo a tus clientes, un back office, un call center, ¿verdad? Personas, un ejército atendiendo a todos los clientes, y eso para mí fue un gran respiro, porque yo sé lo que era venir del mundo de los negocios, y que algún cliente necesitara algo de ti, ¡wow! Eso me estresaba. Y aquí eso completamente me puso de un muy buen humor. Tres, tenemos un sistema, literalmente es un sistema de administración y control, y seguimiento de todo tu negocio, lo tienes en línea, literalmente lo llevas en tu teléfono celular, en tu tableta, tu computadora, está en línea, así es que todo el tiempo puedes estar monitoreando, reporteando tu negocio, pero no nada más eso, grandes herramientas de marketing, grandes herramientas de capacitación y entrenamiento, que vas a contar en esa oficina. Y por si fuera muy poco todo esto para algunas personas, que para mí es espectacular, déjame decirte esto, el beneficio, porque muchos no lo dimensionan, el beneficio que tú puedas ser socio de manera indirecta de las más de 78 marcas, que son los números uno del mundo, si lo racionalizas, te costaría millones de dólares tener contratos con todas estas marcas, y con tan solo ser un brand leader, tendrías ese beneficio, incluso, ojo, por algo que vas a hacer una sola vez, estar teniendo ingresos de por vida que esos clientes. La licencia global, dependiendo el país en el que te encuentres, porque en este caso estamos hablando para toda la expansión de Latinoamérica, y tú te encuentras en México, el adquirir los derechos de distribución de la compañía para el mercado mexicano, es de 6,700 pesos, pago que haces una sola vez, más envío, más impuestos. En el caso de Colombia, son 975,000 pesos colombianos, igual es una sola vez, más impuestos, más envío, y en el caso de Perú, nuestro país número 27, que recién acabamos de abrir el pasado mes de julio, son de 995 soles. Con esa cantidad, con esa mínima inversión, va a estar adquiriendo los derechos, la licencia de distribución de la compañía. Cuando yo escucho eso, déjame decirte, que yo no escuché que eran pesos en mi país, yo pensé que eran dólares o euros, y al final yo le pregunté a Omar, si eran dólares o euros, y me dijo, no, que eran pesos, y pues terminando, inmediatamente sumamos a una de nuestras hijas, al mes siguiente me sumé yo, y estamos creciendo de una manera espectacular. Deja explicarte ahora, cómo funciona nuestro plan de compensación, cómo vas a ganar dinero, cómo vas a estar recibiendo una remuneración, por estar haciendo lo que te dijo Pilar al principio, que somos la primera empresa de servicios esenciales, que te premia por compartir, por compartir qué, por compartir los servicios, y por compartir la oportunidad de sumarte al equipo de liderazgo, por eso te va a compensar. Entonces, vamos a ver la primera, la primera, te dice que de todos los clientes que tú adquieras, vas a estar ganando unos bonos, dependiendo de la posición que tú tengas, incluso son bonos que se pagan de manera semenal, me encanta este bono, en la compañía se llaman bonos caps, bonos por adquisición de clientes, que hagas tú y haga tu equipo, están espectaculares, y lo vamos a ver dos láminas adelante. La segunda forma, es que de todos los clientes, tú eres la figura en color azul cielo, o en azul celeste, como dicen en Colombia y en Perú, bueno, y todas las personas, que son los de morado, que tú refieras a la compañía, para que usen, adquieran los servicios, que tenemos en nuestros diferentes países, telefonía, internet, televisión, alarmas, o el servicio que tengamos en cualquier otra parte, tú estarás ganando hasta el 10%, escucha esto, quedarte con el 10% de un negocio, es muchísimo, cuando ya lo recibí, yo que he hecho negocios, yo vi el número y dije, wow, es espectacular, que me pueda quedar de por vida, con el 10% de la factura de telefonía celular, mía, y de todos mis familiares y amigos, dije, cerrado, le entendí, a esa parte le entendí muy bien, soy bueno para esos temas, no tuve problema, pero lo mejor es que no tienes límite, puedes tener la cantidad de clientes que quieras, y la cantidad en cualquier parte del mundo, la otra forma de generar ingresos, se llama ingreso residual adicional, y escucha el término, se llama residual, porque esto quiere decir que tú adquieres al cliente una vez, y va a estar cobrando todos los meses, pero también, así como yo, así como tú, va a haber más personas que también van a querer sumarse, a ser líderes de marca, y sumarse al equipo de expansión, pues bueno, todas las personas que tú les compartas esta oportunidad, se sumen a tu equipo de distribución, tú también vas a estar quedándote con un porcentaje, de los clientes de tus socios distribuidores, dime si no está espectacular la idea, yo ni siquiera sabía que eso existía, que eso se podía, y lo hubiera iniciado hace mucho tiempo antes, de haber sabido que existía una forma de generar ingresos así, y no ir a vender 8, 10, 12, 14 horas todos los días durante 30, 40 años, y es que para jubilarte, ¿no? Bueno, tú puedes generar hasta 6%, te puedes quedar y participar de los clientes, de todos los socios distribuidores a los que tú le compartas esta oportunidad, y crezcan en tu distribución, y para esta mente, justamente de esto, te voy a hacer un pequeño simulador, para que veas lo potente del ingreso residual adicional, y para eso vamos a practicar de 3 variables muy sencillas, y la primer variable, es que tú seguramente conoces, es más, te voy a decir, a 38, a 39, a 40 personas, cerrémoslo en 40 personas, que hoy ya usan teléfono, hoy ya pagan teléfono, hoy ya usan internet, y ya lo pagan, ¿listo? Cerrado, si los conoces, tú eres ya uno, te faltan 39 más, tu esposa, tus hijos, suegros, etcétera, dos, que esas personas, esos clientes, como tú y como yo, estén consumiendo, en el caso de Colombia, 30 mil pesos colombianos, algo muy normal, 200 pesos en México, yo pagaba 1,200 pesos en una línea, como dijeron 200, dije, claro que había mucha gente que pague eso, yo pago 1,200, se me hizo muy razonable, y 40 soles en Perú, ¿sale? Es la segunda variable, tú 40 clientes, y que esos clientes, consuman 200 pesos, ¿listo? Ya estamos, y la tercera variable, es que tú, cada brand leader, cada nuevo distribuidor en tu organización, le comparta, y inicie, arranque a dos nuevos brand leaders, que haga exactamente lo mismo que hiciste tú, esas son las variables, tú le compartes a dos, que le compartan a dos serían cuatro, que le compartan a dos serían ocho, esos ocho le compartan a dos son diecis, y esta es la tabla del dos, así de fácil, ¿sale? Si tú repites esto siete veces más tu tienda, tendrías 255 puntos de venta, 255 licencias distribuyendo servicios, y si todos adquirieron solamente 40 clientes, tienes un total de diez mil doscientos clientes, y si todos estos clientes, en base al monto que te mencioné, de consumo de treinta mil pesos en Colombia, doscientos pesos en México, o cuarenta soles en Perú, en base al porcentaje que paga la compañía, estarías generando más de cuatro mil ciento ochenta y dos dólares. Y mira, te pregunto, ¿cuántos años llevas trabajando? Y dime si el día de hoy ya tú generas este ingreso. Tómate treinta segundos, veinte segundos, ¿cuántos años llevas? Cinco, diez, quince años, veinte, cuando me platicaron esto, literalmente yo llevaba veinticinco años, veintiocho años trabajando, y solamente los generé, y un poquito más que esto, cuando trabajaba en el banco como director, catorce, quince, dieciséis horas, todos los días, cuando fui un gran esclavo. ¿Ok? Ahora te pregunto, imagínate quedarte con este ingreso todos los meses, por construir doscientos cincuenta y cinco tiendas, adquirir cuarenta clientes cada uno de todos nosotros, a través del sistema que tenemos, y tú, en dos, en tres, en cuatro, en cinco años, ¿te parece bien una buena venta en cinco años? ¿Quién eres este ingreso? Que ya no tienes que hacer más, porque ya al cliente los adquiriste, tiene sentido, incluso mira, el cincuenta por ciento, de este ingreso está poderosísimo, estás hablando, de más de dos mil dólares, e incluso el veinticinco por ciento. ¿Tienes claridad? Muchos del mercado latinoamericano, profesionistas, ni siquiera llegan a los mil dólares mensuales. Si es que yo lo que te quiero decir es, tú puedes generar esto, puedes generar más que esto, menos que esto, o incluso nada, si no haces nada, ¿ok? Entonces, bueno, no tienes límite de socios, puedes tener la cantidad de clientes, es la buena noticia. Yo te puse la tabla del dos, ¿qué te parece? Es la tabla del tres, o la del cuatro. Misma variable, multiplícalo por cuarenta, por el consumo, toma una captura de pantalla, te va a estallar la cabeza, mi amigo, yo sé lo que te digo. Y la tercera manera, la que te decía, que tú, por estar adquiriendo clientes, vas a estarte ganando bonos, dependiendo en la parte del país, en el país donde te encuentres, y la posición que tú tengas, cada vez que alguien en tu organización, le ayude, enseña y capacite, a un nuevo brand leader, a que adquiera sus primeros cuatro, cinco clientes, y esto sucede en sus primeros 30 días, si tú estás en Colombia, te puedes ganar bonos, que van desde cuarenta y cinco mil pesos colombianos, hasta cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos, en Colombia, desde trescientos pesos, hasta tres mil doscientos pesos, en México, y desde cuarenta y cinco soles, hasta cuatrocientos cincuenta y cinco soles, y entre más vas avanzando, y te das cuenta, más vas ganando, yo te recomiendo llegar rapidísimo, donde está la flecha roja, se llama coordinador de equipo, esa posición, o director regional, pues bueno, nada más imagínate, que tú le compartas, le ayudas como equipo, a diez personas, en un mes, a que hagan justamente, lo que te estoy diciendo, y que se califique, y adquiera sus primeros cuatro, cinco servicios, estamos hablando, de tres millones, doscientos mil pesos, o de doscientos, en Colombia, o de doscientos treinta mil pesos, en México, o de tres mil doscientos pesos, pero perdón, solo es peruanos, en Perú, por tan solo ayudarle a diez, te platico, en nuestro equipo, hay más de cien personas a la semana, se están incorporando, en todo nuestro equipo latinoamericano, de esto estamos hablando, y si te gusta viajar, felicidades, porque aquí, a los máximos productores, de TC en adelante, donde está la flechita roja, los que más producen, en adelante, viajes totalmente pagados, todo incluido, y para que disfrutes mejor, no te vas a ir solo, te puedes llevar, a la persona que tú quieras, porque es para dos personas, y esto como lo logramos, gracias, al tremendo y poderoso sistema, de formación, y asistencia que tenemos, tenemos capacitaciones locales, tenemos entrenamientos, en línea, tenemos eventos nacionales, un gran equipo, de soporte en la compañía, donde en todo momento, es tu negocio, pero nunca, nunca vas a estar solo, tenemos un entrenamiento, todos los sábados, donde vas a aprender, los expertos, todo nuestro sistema, de éxito, que durante 27 años, nos ha permitido, estar generando ingresos, como las grandes compañías, de servicios esenciales, esta es la sala, todos los sábados, de 9 de la mañana, a 10, 30 de la noche, en línea, en la comodidad de tu casa, vas a aprender a los expertos, y nosotros adicionalmente, que crees, tenemos nuestra universidad de negocios, los miércoles, conéctate, nuestra sala de negocios, esta misma sala, en la que estás conectado, es todos los miércoles, ahí tenemos, unas grandes clases, espectaculares, que aparte, las puedes ver, en nuestros canales, de Facebook, oficial, que es Uni Latinoamérica, en Facebook, también en YouTube, Uni Latinoamérica, ahí vas a ver las grabaciones, y mira, todo esto está padrísimo, pero si no existieran personas, que ya tuvieran resultados, en la compañía, la verdad es que, pues sería muy bonito, ¿verdad? Sin embargo, yo conocí a la persona, que me compartió esto, actualmente, él es un vicepresidente regional, se llama Omar Ahumada, y cuando él me lo presentó, él llevaba, pocos meses, de haber llegado a la posición, creo que ya tenía, ocho meses Omar, que estaba en la compañía apenas, a ver, sí, ocho meses, siete meses que tenía en la compañía, y Omar es, él es licenciado en relaciones, en comercio internacional, relaciones internacionales Omar, ahorita me confirmas, y estudió en el TEC de Monterrey, esa carrera, hice una maestría, estudié inglés, ¿verdad? Se dedicó también a estar trabajando, en los negocios de su familia, es hijo de empresarios, y se dio cuenta ahí, que tenía techo, y si tenías techo en tiempo, y tenía techo en ingresos, por ser una empresa familiar, y después se casa, y se da cuenta, que pues ya de casado, pues gastos es distinto, ¿verdad? Y justamente al año, pues dice que estaba felizmente endeudado, y es justamente ahí, que conoce de la compañía, Vuela Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, le presenta la oportunidad, y la escucha, directamente, de Arna Politano, nuestro vicepresidente, superior círculo de campeones, el primer vicepresidente de la compañía, que fue quien le platicó, toda la visión, de dónde estábamos, en ese momento, cuando Omar, se suma a la compañía, en diciembre del 2017, en Monterrey, Nuevo León, pero no me equivoco, creo que fue el 17 de diciembre, donde Omar escucha, toma acción, ¿verdad? Gracias a lo que le comparte, y hoy Omar, para él ya el tiempo, y el dinero ya no es un problema, es un vicepresidente regional, con un récord, de llegar a esta posición, en seis meses, construyendo un gran equipo, en todo México, en Colombia, en Perú, expandiendo hacia Estados Unidos, y hacia Europa, y otra gran historia, que tenemos, es justamente la de Miriam Yvash, Miriam Yvash, ellos se conocieron en la compañía, se casaron, ¿verdad? Cuando se conocieron en la compañía, pero ¿dónde inició Miriam, que fue quien primeramente, escuchó esta oportunidad, a sus 50 años, había quebrado, sus negocios, eso le llevó también, a la separación, de su matrimonio, se quedó con sus dos hijos, y tuvo que vender hasta las casas, y lo entiendo, porque tú eres empresario, pones todo, y no te limitas, y ella, bueno, le fue tan mal, que perdió todo, y justamente ahí, en esos mundos, de estar quebrado, casada, quebrada, casada, con dos hijos, divorciada, perdón, le invitan a Italia, a una convención de la compañía, y la escucha, en Italia, y se da cuenta, de la magnitud, de oportunidad, regresa a España, con acelerador, se convierte, en vicepresidente superior, lleva más de 12 años, ¿verdad? en esa posición, disfrutando un ingreso espectacular, construyendo una organización, a nivel global, ¿verdad? Tiene equipos, en todas partes del mundo, y ahí no nada más eso, ACN también le dio, su nuevo esposo, que es Vash, y a sus hijos, todos, ¿verdad? Son directores regionales, o vicepresidentes regionales, es más, el hermano de Miriam, es ya hoy, un vicepresidente, un coordinador de equipo, director regional, esto a mí me gustó mucho, el darte cuenta, cómo hay historias de éxito, en la que tú lo puedes hacer, personas como tú, y como yo, lo podemos, lo podemos realizar, tan solo deseándolo, siguiendo el sistema, siendo enseñable, decirte para concluir, que tenemos a las personas, como yo, como Omar, como Pilar, como muchos que estamos aquí, que nos hizo sentido, estar, estar generando ingresos, cada vez que las personas, usen y paguen estos servicios, bueno, pues déjame decirte, que tenemos unos bonos, espectaculares, si tú arrancas, en este mes de noviembre, en Colombia, puedes generar, más de 15 millones, de pesos colombianos, más de 15 mil 600 soles, o más, escucha bien, en México, estamos de aniversario, estamos cumpliendo, nuestros cuatro años, 646 mil pesos, que puede entrar, a la economía de tu familia, y que te verías tú, recibiendo esto, en los siguientes, cuatro meses, o en los siguientes 12 meses, que es el bono, medio millón de pesos, dile a la persona, que te invitó, que te explique exactamente, la estrategia, para llegar a ganártelos, estamos al frente, de la expansión, vamos a dominar, todo el mercado mexicano, vamos a dominar Colombia, vamos a dominar Perú, y vamos a dominar, toda Latinoamérica, venimos con más servicios, y justamente, estamos al frente, somos el equipo, número uno, de máxima producción, tenemos el equipo, con el vicepresidente, número uno, de la compañía, círculo de campeones, en todo el mundo, sabemos, cómo se tiene que hacer, una expansión, de una compañía, como la nuestra, de servicios esenciales, y vamos a abrir todo esto, quiero que te quedes, en tu mente, con esto, las formas de ganar, quedarte hasta el 10%, de todos los clientes, personales, quedarte hasta con el 6%, de todas las personas, que adquieran también, tus socios distribuidores, y estar ganando bonos, por adquisición de clientes, y imagínate, todo lo que se viene, en los siguientes meses, ya somos la compañía, número del mundo, en venta directa, de servicios esenciales, sin que estuvieras tú, formando parte de ella, y cuando yo no formaba parte, la compañía, ya era la número uno, lo vamos a hacer, también sin ti, pero la invitación, esta noche, es que sea justamente contigo, que también, si tú, te ves, te sumes, pero si no te ves, compártelo, seguramente conocerás a alguien, que le encantaría, estar ganando dinero, de los servicios, que ya usé, ya paga, y de los servicios, que ya usé, ni ya pagan, los familiares y amigos, es que cuál sería, tu siguiente paso, tú puedes ser una persona, tres, una persona, que quiere ahorrar, en sus servicios, y en estos momentos, como está la economía, tiene sentido, que ahorres, ¿estás de acuerdo que sí? Dos, que quieras ayudar, a la persona, que te invitó, ¿verdad? Y tres, que te gustaría, ayudar, a que un niño, tenga alimento, todos los meses, con tan solo tú, estar usando tus servicios, si es eso, bienvenido, muchísimas gracias, persona, y contrata nuestros servicios, muchas gracias, dos, puede ser una persona, que le encantó la información, pero quiere más información, si entendió más, somos el negocio, pero quiere más información, es normal, yo te invito, que te conectes, a nuestras páginas, www.acn.com, y www.acn.com, tú puedes cambiar el idioma, está en inglés, pero tú puedes cambiar el idioma, a español, ponte en contacto, con la persona, que te invito también, para que te conectes, mañana de nuevo, 8 de la noche, el plan, el miércoles, en la universidad, el sábado, en el entrenamiento sabatino, te va a hacer sentido, y va a estar tomando acción, listo, pero lo que sí te quiero decir, es no vayas a preguntarle a alguien, que no sabe, ok, si no estarías comprando, el estilo de vida, de un quebrado, y un ignorante, y lo digo abiertamente, yo era un ignorante, no conocía la industria, y tenía yo un estereotipo equivocado, por eso te lo digo, porque yo era uno de esos ignorantes, si es que no hagas, mejor ve con la persona correcta, o ve directamente a la fuente, pero si tú eres una manzana roja, una manzana, quizás es que, listo, esto tiene todo el sentido, ni siquiera sabía que existía, yo quiero ganar dinero también de mi teléfono, y de todos los demás, pues bienvenido al equipo, vamos a sumarte, ¿qué tienes que hacer? Inmediatamente, hoy mismo terminando, activamos tu tienda en línea, nos teman menos de 10 minutos, vas a estirar tu primer entrenamiento, y te digo una cosa, felicidades, porque lo tenemos en 4 minutos, así es que felicidades, te vas a convertir tú en tu primer cliente, vas a despertar el interés, con todas las personas a tu alrededor, para filtrar de ahí, quién quiere ser cliente, quién le encantaría sumarse al equipo de expansión número uno del mundo, verdad, y quién tiene prospectos, con esto, vamos a hacer una presentación, y de ahí ya no le vamos a parar, para estar armando, tu equipo de expansión, y aumentar tu cartera de clientes, todos, todos los días, este es ACN Flash Servicios, nuestro Logan es que Flash, eres tú, somos todos, bienvenido al equipo, ya seas como cliente, bienvenido a la comunidad, como distribuidor, pero si no, seguramente conoces a alguien, y sin más, tenemos hoy nuestro domingo de liderazgo, y voy a ceder los controles de nuestra sala, nuestro vicepresidente regional, Omar Ahumada, y voy a dejar de grabar a las 3. 3.